Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en otro capítulo del Horizon Zero Dawn, tenemos que subir a la montaña Gaia Prime Y estamos con Silence hablando, por cierto A ver, vale, por aquí Vale, nos ha dejado ya el caminito marcado, Silence, nos ha puesto todas las cuerdas y todo Para poder subir, así que solo hay que seguir los puntos y ya está Vale, saltamos, ahí, perfecto Y parece, chicos, que este puede ser el último capítulo del juego, o uno de los últimos Porque ya, en teoría, es llegar hasta aquí arriba, matar a Hades Y se acaba el juego, en teoría, y digo en teoría porque supuestamente ese es el objetivo final Vale, vamos a hablar con Silence, a ver qué nos cuenta, a ver Vale A ver, cuando viene aquí Parece que has pasado mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión destruyó esta montaña Gaia murió Y tú naciste El eco podía huirse hasta la conquista 18 años tenemos Madre mía, qué jovencitas somos Como se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio El cráter ardió semanas Y cuando se enfrió Yo fui el primero en contemplar su interior Con el tiempo Las máquinas acudieron para protegerlo Apropiado Al poco nadie venía aquí Excepto yo Vale Reparando a Gaia El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla Pero Después de ver el daño ¿Cómo podría ser? Dijo que Su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido Tenía razón Al reconstruir el sistema de terraformación Hades podría usarlo como arma Debido al sacrificio de Gaia No le quedó otra que buscar medios menos Convenientes Pero ¿Crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas Por esa regla de tres Debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia Pero tardaría años Y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos Vale ¿Por qué no estás aquí? Buena pregunta Pensé que tal vez ahora estarías aquí En persona, digo ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta Tú has nacido para esto, no yo Pues nada, vamos a entrar ya A ver que nos... Cuando encuentres el control maestro Tendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti Ok Vale Acceso autorizado Vale Ya estamos dentro Por aquí no hay nada Vale, vamos por acá Vamos a mirar por aquí primero A investigar un poquito por esta zona Antes de ir al objetivo Porque seguro que encontramos cosas ¿No ves? Mira, caja de suministros Ese es que va a haber aquí Alguien importante Yo creo Si nos encontramos muchas medicinas En algún punto De la... Del camino Es que vamos a encontrarnos Con alguien Uypa Con alguien bastante Bastante serio ¿Vale? Vale Y vale Perfecto Vamos a seguir A ver Uy, que pesa Madre mía Madre mía, chaval Pedazo de vistas Flipas Bajamos en rappel Vale A ver ¿A dónde hay que ir ahora? Vale Tenemos que seguir bajando No Tenemos que ir para allá ¿Y cómo voy para allá? Ah, vale Por aquí Habrá que cruzar por ahí Vale Tenemos que saltar Por aquí Digo yo, ¿no? Uy, boah Que me caigo tú No, por ahí Vamos Bien Venga, vamos Vamos Zubeado ahí Vale, ya está Es que veo que aquí Nos vamos a encontrar Un bicho De estos grandes Pero de estos Que son súper difíciles A ver Vale, por aquí Me descuelgo ¿Vale? Vale, por aquí Perfecto Espérate ¿Tenemos que subir? Tenemos que subir Vale Estoy bajando Muy bien Vale Perfecto Vale, ya estamos aquí A ver Salta Vale Sí, señor Guay A ver Vamos a investigar Vamos a intentar investigar Todas las zonas que encontremos Por si encontramos Medicina o Recursos O algo de eso Que nos van a venir muy bien Aquí hay otra habitación Vamos a mirar Vale, aquí hay otro Otro audio A ver Luego los tendré que escuchar todos Porque no los he escuchado Aquí no hay nada Vale, pues continuamos Pues a ver A ver si terminamos ya Porque tengo muchísimas ganas De ver cómo termina el juego Porque es que hay muchísimas cosas Que todavía no sabemos Del mundo de Aloy Ni de nada Ni de ella O sea, bueno De ella ya sabemos prácticamente todo En realidad Porque nos lo acaban de contar En el último capítulo Pero, joder Hay muchísimas cosas Que todavía desconocemos Y además Porque viene el DLC De Horizon Zero Dawn En este año No han dicho fecha todavía Han dicho que valdrá Como 20 euros Creo O 30 euros O algo así Pero fecha todavía no hay Así que me imagino Que será finales del año En plan septiembre Bueno, septiembre No más tarde En noviembre O algo así No tuvo tiempo Ni de desempacar Son sus diarios Los diarios de Elizabeth Están todos destruidos Escanéalos El foco puede reconstruirnos Pero va a tardar Puede que sea potente Para nosotros Pero su motor Es pequeño y limitado ¿Cuánto tardará? Días Semanas Años Céntrate en detener a Hades Y alargar el futuro Vale Puede que vivas Lo suficiente Como para escucharlos La verdad es que No es mal consejo A ver Se sube por aquí Vale Me agacho Vale Examinar el santuario A ver Vamos a Antes de darle A examinar esto Vamos a mirar Si hay algo más Vale No Vamos a ver Cinemática A ver Que salta Soy Charles Registro Estos seis horas Después del despliegue Final de Gaia Prime Esta mañana Un sello Del puerto de acceso Tuvo un fallo Los sellos De Gaia Prime Fueron diseñados Con un cierre De menos De dos milímetros Pero este Se cerró Dejando un hueco De diez Suficiente Para causar Una fuga De energía Suficiente Para que el enjambre Detecte esta instalación Suficiente Para que descubran Y destruyan Gaia Suficiente Para acabar Con el futuro Por el que tanto Hemos trabajado A menos Que los servos Se reactivaran De forma manual Desde el exterior Ahora pasaré A una grabación Del suceso Vamos a ver Yo no pienso salir ahí No me apunté para eso O enviamos a alguien fuera O todo esto será en vano Liz debería tomar la decisión ¿Y cuándo piensa venir aquí? Dijo que en cinco minutos No creerás que Oh no Vale chicos He reparado el sello Gaia Cierre del sello A 1.4 milímetros confirmado Elizabeth no Conseguiremos Que vuelvas a entrar Es imposible El enjambre está muy cerca En serio Está bien Gaia está lista O sea que nuestra Nuestro clor Se suicida Para salvar a esta gente O sea vamos Se suicida Chicos ya lo sabéis No se me da bien esto No me gustan los finales Así que Dejémoslo Bueno Que te vaya bien Liz Y Nos veremos Claro Cuidaos mucho ¿Vale? Estoy conforme Quiero ir a casa O sea se sacrifica por La humanidad Básicamente Por esta gente Que son los que Hacen que Esa fue la última Transmisión De Elizabeth Sobek Que estos son los que Hacen que La humanidad pueda Claro Por el futuro De la vida Claro Todos estamos En deuda Con ella Vale vamos a pillar Este Uh ahí está Este hombre Vamos a ver Que nos cuenta A ver ¿Aloi? Se fue Se fue Se fue de verdad Sabías que no podía haber sobrevivido Y sus logros eran Más que excepcionales Mientras otros discutían Ella asumió la responsabilidad Solo ella pudo hacerlo Era mejor que ellos Yo no he dicho eso Deja de actuar como una máquina No en el sentido que crees No lo entiendes Eh ¿Piensas que era mejor Porque era inteligente? Porque diseñó Sirodon Pero no entiendes lo importante Su grandeza Radica en el sacrificio Dedicado a los demás Por todos Por los que estaban por venir No Su creación No podía fracasar Confundes la voluntad Con los sentimientos No es así Ella sabía que no bastaba Con que Gaia pensase Le enseñó a Gaia A sentir Cuidar Sacrificarse Creer en la vida Y así combatir la desesperanza Si no fuera por esos sentimientos La vida habría acabado Ni tú ni yo existiríamos Tu argumento es sólido Lo siento Mucho Dijo que quería ir a casa Tal vez ¿Qué? Nada Hay que seguir Tal vez ¿Qué? Nada, nada Cálmate Vale Tenemos aquí un Vamos a buscarlo Vale No puedo pasar por aquí Debo subir por las colinas Vale Vamos a coger el cofre este De la No puedo venir por aquí tampoco Leches Vale Vamos a meternos aquí Y a ver Que encontramos Aquí hay algo Vale Si un audio más Y a ver Aquí hay algo No tiene pinta De que haya mucho más Así que nos vamos A la puerta Que tenemos que abrir Y continuamos A ver Aquí estamos La abrimos Por ahí hay algo No tiene pinta De que haya nada Así que vamos a Vale Por ahí no hay nada tampoco Por aquí Vale A ver A ver Tenemos que Aquí hay un audio Me parece Que he visto ¿No? Sí Voy a coger todos los audios Porque son importantes En realidad Aunque no los estoy escuchando ahora Pero los escucho cuando no estoy grabando Y si hay algo importante Pues lo digo en el siguiente vídeo Ya está ¿Sabes? No pasa nada O sea Os hago una especie de resumen Si veo que es importante Para la trama principal De la Del juego Y a ver Aquí no hay nada Vale Pues continuamos por aquí Madre mía Es que vaya pedazo de vistas Tiene el juego Por detrás del cráter Sobrevivió a la explosión Porque estaba blindada Has encontrado la Tío Es que me caigo tú Uf Madre mía Todos estos temblores Me da que va a ser un bicho De estos grandes Vale Subimos Ahí estamos Al hoy Vale Aquí hay otro audio De estos Pillado Perfecto A ver Madre mía Me da que Vamos a sufrir mucho Para poder Matar al bicho Que nos vamos a tener Que enfrentar A enfrentar Porque A Hades Nos vamos a tener Que enfrentar Seguro Pero vamos Seguro Vale Se ha desbloqueado La puerta Nada más llegar Nosotros Tu tía Tiene que hacer Un frío Donde está Aloy Uf Son estos Los que Estaban En el holograma De antes Murieron aquí Encerrados En serio Joder A ver Que sí Que ha pasado Muchísimos años Obviamente Estaban muertos Vale Pero no esperaba Que estuviesen Allí Sientas Unas Y Aguertos A ver Vamos a ver Que ha pasado Aquí Que seguro Que salta Ahora Una cinemática O otro Lograma O algo Venga tío Arranca Es que No dejo de pensar En la gente Que vendrá después Esos inocentes Hombres libres De culpa Y mujeres También Les daremos Conocimiento Como si fuera Un don Ya hemos Hablado De esto Apolo Posee Más De 3.000 Medidas De seguridad No es un don Es una enfermedad Ellos son la cura ¿Y vamos a darles La enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Sobre todo Si hacemos Un sacrificio No tiene Por qué ser así Ya lo es Amina Lo hice hace 3 minutos He purgado Apolo Ya no está Nada Hasta la última copia Sacrificio No es un sacrificio Es la erradicación De la cultura Puto grillado Milenios De cultura Lo siento De verdad Que sí Pero para Proteger A los inocentes Otros inocentes Deben morir Alerta de emergencia A tomar por culo Chaval Madre mía Tú Madre mía A ver En parte Lo hizo bien Porque gracias a ellos O sea No sé A ver Vamos a hablar Con este hombre Con este Los mató a todos Así que es por eso Por eso estábamos sumidos En la ignorancia Por un futuro inocente Libros de culpa Y los sacrificios En el anillo del sol Todo lo que esta gente Logró El conocimiento De los antiguos Se esfumó Se convirtió en polvo Y se dispersó En la nada Lo mismo Que los alfas No Ni en polvo Ni en la nada Algunas cosas Salieron mal Pero Lo lograron Nuestro mundo No existiría Si no fuera por ellos Lo que lograron Fue Grandioso O sea Es que Un monumento Al olvido No al olvido A la esperanza Silence O sea Que si Hubiesen guardado Toda la información De su De su época O sea No hubiésemos sobrevivido Pero no entiendo La relación Entre esas dos cosas O sea Porque si guardan La información O sea Bueno Porque ha desconectado Apolo Me parece que era Pero Es que me estoy rayando Ya chaval Vale chicos El enfrentamiento Con Hades Tiene pinta De que va A llegar En muy poco tiempo No sé Lo que parece La sensación Que me da Volver al taller De silence Vale Y es por Vale Es por la derecha Vale Vale Uff Que hostia me va a dar Uff Bueno mal Vale Estamos aquí Y hay que subir A ver Por donde subimos Por aquí Yo creo que por aquí No voy a poder subir Pero bueno No No tiene pinta A ver Uff Que me caigo Tú Vale Por aquí Puede ser Vale Y ahora Que hago Vale Por aquí Va a ir Salta A lo Y salta No me hace caso Porque no se engancha A ningún lado Tío O sea No entiendo Por donde tengo que subir ¿Por aquí? Tampoco ¿O sí? No No sé por donde tengo que subir A ver Vamos a volver a bajar A ver Por aquí Vaya Este me acabo de dar A ver Vale Por aquí Hay un pico Un saliente Vale Vale Joder Y yo dando vueltas Como un tonto Por el otro lado A ver Vale Ya estamos Madre mía Y me quita Me Me queda Sin un poquito De vida Por hacer el tonto En fin Vamos para acá A ver El taller De salir Tengo que subir Imagino Por donde está La entrada Por que lado Vale Por aquí Vale Perfecto Aquí estamos Guay Vale Vamos a ver En teoría ya tendríamos que estar aquí ¿No? Oh Que está aquí De verdad En carne y hueso De momento Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin Aloe Pero antes de irme Me siento obligado a contarte el resto Vale a ver Que nos va a contar el final de la historia A ver que pasa Hace un tiempo Reconocí mi Implicación Con los Eclipse Pero no te hablé De hasta donde llega mi culpa Lo cierto es Que siempre estuve allí Encontré a Hades Saloi Enterrado en la montaña Atrapado en el titán destrozado Y le serví ¿Qué? Prometió conocimientos Y me los concedió No tienes ni idea De qué cosas ¿Y a cambio? Ayudé a crear los Eclipse Ayudé a crear una secta Un ejército a sus órdenes ¿Por qué me cuentas esto ahora? Buena pregunta Depende de que lo sepas Cuando encontré a Hades Lo primero que quiso conocer Fue la aguja No Meridian La aguja ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia ¿Qué parte de Gaia? Minerva El Módulo del código Gaia creó agujas Para transmitir los códigos Que desactivan Los robots de Faro Y sus sistemas De conversión De biomateria Hades quiere enviar Una nueva transmisión Para despertar A las máquinas Y que puedan devorar El mundo de nuevo Sí Según lo que hemos descubierto Esa es también Mi conclusión Así que los Eclipse Los robots Resucitados Son Solo un medio Para un fin Un ejército Para tomar la aguja Sí Para que Hades Pueda volver A exterminar La vida A menos Que lo detengas Cuéntamelo Todo sobre ti Sobre Hades Vale Quiero que me lo cuentes Todo Hades Los Eclipse Todo Es una larga historia Aloy Pues empieza Empezó con un foco Recuperado de unas ruinas antiguas Como el tuyo Hace muchos años En mi caso El dispositivo Estaba muy dañado Solo le quedaba Una chispa de vida Pasé semanas Estudiándolo Intentando repararlo Hasta que al final Lo conseguí Una nueva dimensión De percepción Revelada Ante mis ojos Entonces la detecté Una señal débil Ahí fuera Había algo buscando Igual que yo Tu alma gemela Seguí la señal Hasta su origen Un titán destrozado Y enterrado En las junglas De la joya Creías que era un titán Una máquina de guerra No sabía que pensar Había visto restos parecidos antes El cementétrico Por ejemplo Pero este Era diferente Este No estaba muerto No podía hablar Cuando lo encontré Hasta que mi reparación Le dio voz Así empezó Un intercambio De conocimientos Quería saberlo todo Sobre nuestro mundo Sus tribus Y máquinas Pero la aguja Fue siempre Lo que más Le interesaba ¿Qué quería saber Acerca de la aguja? Su situación exacta Lo que había Alrededor ¿Quién controlaba ¿Quién controlaba Esas tierras? Mientras tanto Hades me reveló Muchas sutilezas De la antigua tecnología Me pidió que recuperara Y reparara Más focos Pronto tenía Un par de docenas Funcionando Para un pequeño ejército Al menos para los comandantes Me daba igual Estaba aprendiendo mucho Física Cálculo Ni te lo imaginas ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en esto? La guerra civil Karja Fue una feliz coincidencia La oportunidad perfecta ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí De repente Media tribu estaba exiliada Y desesperada Por recuperar Meridian Su religión Los hacía fáciles De manipular Solo debía presentar a Hades Como la sombra enterrada De su mitología Claro Era una oportunidad Reunía a Hades Con el sumo sacerdote Bahabas También a Helis Y así nacieron Los Eclipse Todo por recuperar La sacra Meridian Pero a Hades le daba igual Meridian Y a ti también Este es un mundo De ciudades caídas Y tribus desaparecidas Que eran unas pocas más Además Estaba ocupado Configurando la red de focos Según las especificaciones De Hades Un reto técnico Emocionante Sobre todo Con las modificaciones propias Que yo incorporé Y así poder espiarles Sí Quizá fui tan idiota Como para servir a Hades Pero no tanto Como para confiar en él Instalé en su red Lo que los antiguos Solían llamar Puerta trasera Un acceso secreto Para vigilar Todas sus actividades Y comunicaciones ¿Qué te hizo volverte contra Hades? Tu conciencia no Desde luego De hecho Me inquietó la primera vez Que vi a los Eclipse Resucitar a un robot de guerra Con mi tecnología Le pregunté a Hades Qué pretendía Un poco tarde Cierto Ya había dejado de serle útil Cuando completé la red de focos Hades me convocó Para darme mi recompensa Justo después Le oí ordenar mi muerte Desde entonces Soy un fugitivo ¿Y entonces dónde se juntaron? Nuestros caminos Ya sabes Cuando Olin te encontró Amenaza para el sistema detectada Llamó mi atención ¿Una orden de asesinato Contra una salvaje Nora? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi Que la chica Nora Llevaba un foco Y que se parecía asombrosamente A una gran científica Del mundo antiguo Helis actuó rápido Pensé que estabas muerta Pero entonces detecté tu foco Dentro de la montaña Nora Al verte me fui convenciendo Cada vez más De tu extraordinaria naturaleza Y de tu utilidad Gracias a ti Por fin podría descubrir Los secretos de la tierra Juré hacer todo lo posible Para asegurar tu éxito El resto Como se suele decir Ya es historia No hay nada que no hagas por conocimiento Has hecho lo que has podido Para aumentar tus errores Venga, lo segundo Has hecho cosas terribles Silence Pero también has hecho lo posible Por deshacerlas No creo que equilibraras la balanza Pero Lo has intentado Para que lo tengas claro Aloy Volvería a hacer exactamente lo mismo Quizá con medidas de seguridad Pero básicamente lo mismo ¿En serio? ¿Dónde queda aprender de los errores? He hecho lo que he podido Ahora ya todo depende de ti Toma mi lanza Acopla el control maestro en ella Y podrás usarla como inyección ¿Sólo tengo que acercarme a la cabeza de Hades Y ensartarla? Exacto Ah, sin problema Bueno, ya verás Sin problema ¿A dónde irás? A otra parte Y a todas partes Queda por descubrir Antes de que el mundo acabe ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro En realidad Siempre ha sido cosa tuya Yo solo me estaba entrometiendo Madre mía En fin Vamos a destruir a Hades A ver Aquí hay algo ¿Qué es esto? Aquí hay esto Fabricamos la lanza Venga Un poco cutre, ¿no? Me han contado Pero bueno Vale Tenemos la lanza de Styles Vale, es esta Vale, perfecto Uh, es eléctrica Vale Aquí tenemos otro audio Tenemos un punto de habilidad Que vamos a asignar Ahora mismo Arma poderosa recuperada Vale Vamos a asignar ahora El punto de habilidad Porque tengo cuatro además Tengo recursos aquí Tengo cajas Vale Eh, lo dicho Vamos a habilidades A ver cuál es la que me pueda ayudar más Para un combate Esquivar Puede que me ayude también Desarmar trampas Ahora mismo No creo que me sirva de mucho Contraatacar Que cuando me queda poca vida Hago más daño Es presidencioso Ataque al líder Esto me vendría bien Pero claro Necesito antes este Y no lo tengo Entonces yo creo que voy a hacer Esto Que es mantener círculo Para cubrir más terreno al rodar Vale Yo creo que este Me va a venir más o menos bien ahora Eh Y Continuamos Vamos a ver Vale Yo creo que nos tenemos que ir Y ya puedo coger En plan Viaje rápido Así que vamos a hacerlo Eh Vamos a nacer No sé si me va a venir No, yo creo que me va a venir mejor aquí Vale chicos Pues nos vamos a A hacer un viaje rápido Que tenemos que avisar De que les van a atacar Y a ver que Que es lo que pasa Madre mía Cuanta información En estos últimos capítulos O sea Os juro que me estoy Rayando un poco Con algunas cosas Porque no Hay ciertas cosas Que como Dejé el juego Mucho tiempo No me acuerdo muy bien Y no termino De entender Algunas cosas Como lo que pasó En la sala esta De los alfas Que era O mantener la información Del pasado O salvar a la gente Y no entiendo Porque era una cosa u otra Y no me acuerdo Porque sé que tenía Algo que ver Con lo que han dicho Pero es que no me acuerdo Así que eso me lo explicaron Hace tiempo En algún capítulo Antes de que abandonara La serie Pero como digo No lo recuerdo Así que esa parte Ha sido un poco En plan En toda la cara Porque no No lo he entendido No lo he entendido Muy bien Pero bueno Me acuerdo De lo que han dicho Que es lo importante Así que eso Seguro que es importante Bueno seguro no Es muy importante Porque gracias a ello La humanidad sigue existiendo Aunque no tengamos Recuerdos del pasado Que eso bueno Podían haber hecho Ahí un 50-50 Y dejar algún Recuerdillo ahí Para poder hacer Alguna tecnología En plan más avanzada Para poder Matar a los bichos Y todo eso Pero No lo han hecho Así que nada A ver Vamos a ver Porque ya está terminando Lo único que odio De este juego De verdad Son las pantallas de carga O sea son Extremadamente largas Tío Pero extremadamente largas O sea Llevaremos cuanto Un minuto ya esperando A que termine de cargar El viaje Es horrible O sea deberían cambiar esto Porque es que tardan muchísimo Vale Tengo otro punto de habilidad ¿En serio? Me han dado otro punto No, no, no Vale, vale Qué susto Diego Punto de habilidad ¿De qué? Si no he hecho nada Vale Vamos para acá Y por cierto Vamos a A hablar con los comerciantes Antes Este me parece Que no me da nada De lo que quiero Pero bueno Puedo vender cosas Para comprar después Así que vamos a vender Todo esto Vale Vale Vamos a vender todo Que no lo quiero Nada de esto Lo quiero Vale Y puedo vender armas Esta no la puedo vender Porque tampoco Tampoco quiero venderla Porque es la nueva Quiero vender esta Porque no la voy a usar Para nada Vale Y de aquí podemos vender Muchas cosas A ver mira Resistencia al fuego Resistencia al fuego Nada Vamos a Congelación Vale Estas dos Fuera 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 Esta Vale Manejo No tengo Vale Yo creo que ya está Vamos a ir a A un comerciante Que está Donde estaba Mapa Que es este de aquí Me parece Si no me equivoco Que es por aquí Que es el que me da recursos Y todas estas cosas Porque necesito comprar Recursos Para Porque no sé si tengo Mira por ejemplo El lumbre no tengo Eco Lo del proyectil eco Tampoco tengo Necesito comprar un poco de eso Y este No sé si es este Me parece que tampoco es este No Y este tampoco A ver No Tampoco No sé cuál era Espérate Pues no sé cuál era Puede que sea este A ver No Es por aquí Vale Es por aquí Es por aquí ¿Por aquí? No Era del otro lado Pero bueno Vale Vamos a dar la vuelta entera Vale Y vamos a coger Los comerciantes Que están aquí Que son Estos Vamos a dar la vuelta Paso de meterme por el medio Porque a veces Que hay algunas calles Que son Que están cortadas Entonces Paso Vale Me parece que Estas son las que me he metido Ahora mismo Puede ser Vale Sí Estos son los que he estado Ahora mismo Vale Es este El que yo quiero Este Vale Estaba al lado Tío Recursos Quiero Lumbre Y proyectil eco Vale No tengo mucho No tengo mucho dinero Vamos a comprar mucha lumbre Y el proyectil eco Pues nada Me quedaré sin él Y ya está Y tampoco me puedo quedar Sin esquiras Porque si no No puedo Hacer Eh Flechas Vale Tenemos que ir por aquí Vamos por acá Y cable Tengo suficiente cable Vale Sí Tengo 85 de cable Vale Es por aquí Vale Vamos por acá Podría haber comprado También alguna Poción Vamos a curarnos Porque me queda poca O sea Tengo un poco menos de vida Y vamos por acá Me imagino que iría a hablar Con El rey sol Para avisarle De que Ah bueno Si es verdad Si quedamos en que Le iba a avisar De cuando le iban a atacar Es verdad Pues nada Vamos a avisarle Habla con rey sol A Abad Míralo Vale Pues le tengo que avisar De que le van a atacar Ya O sea Que prepare todas las defensas Porque le van a atacar ya ¿Dónde está? Ah por aquí Vale Hablamos con Abad Aloe ¿Qué te trae A Meridian? Peligro Los Eclipse Atacarán pronto Desde el oeste Con un ejército De antiguas máquinas De guerra Pero eso No es lo peor Traerán una Mente con ellos Un dios Demonio Máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y Meridian No le interesa nada Quiere la aguja Y si llega allí Enviará una señal Y despertará Más máquinas antiguas Más de las que Podríamos derrotar Todo se perderá No podemos Dejar que ocurra Intento entenderlo Pero Mi responsabilidad Es Meridian Meridian No es su objetivo Abad Tienes que defender La aguja Quizá la vanguardia Resplandeciente Sí Que vayan a la aguja Eren conoce algo Y no lo cuestionará Y que la guardia De la ciudad Refuerce el risco Del oeste Desde allí Podrán proteger Meridian Y la ardiente Donde está la aguja Me hacen caso En plan de Vale señora Permíteme Disculparme Por Mi comportamiento Anterior Después de lo que Ocurrió Con Ersa Estaba Confundido Si vamos a luchar Juntos A vida O muerte Prefiero hacerlo Sabiendo que me perdonas Eso está hecho Siempre que No vuelvas a confundirme Con ella Hasta un rey Puede aprender Una lección Muy bien Me alegra Dejar eso atrás Bueno Llevará tiempo Preparar las defensas Por favor Dime que sabes De nuestros enemigos Dímelo todo No sé si es todo Pero Te diré todo Lo que pueda Vale Pues ahora le ponemos En plan a Hablar con Bar A hacer intachable A ver Vamos a hablar con este A ver si le puedo decir Lo de las defensas ¿No? Aún no Desea hablar contigo Preparar las defensas Ah vale Tengo que hablar con Marcel intachable Para preparar las defensas Vale Pues vamos a hablar con él Que está por aquí Digo yo ¿No? Vale Está ahí A ver Vale Aquí está Vale Con pasos de vino Los preparativos están en marcha En las defensas del risco Y en la aguja Enviamos un aviso A todos los rincones Del solminio Nuestros aliados Ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Skirlas Pero Muchos por ti En tu nombre Por mí No seas tan humilde A ver el risco ¿El risco será el frente? ¿Ahí resistirá la guardia? Sí Con ayuda de algunos de los Irregulares que he mencionado Los cañones Oseram Que golpearon los muros de Meridian En la liberación Ahora nos defenderán Puedes examinar las defensas La aguja ¿Erend y su vanguardia están ahí? Sí Chocando sus corazas Y poniendo a prueba Sus gritos de batalla Supongo También han llegado Algunos Nora A la aguja Han rechazado El ofrecimiento De una audiencia real Quizá puedas hablar con ellos Lo haré A ver ¿Qué va a pasar ahora? O que ya solo queda Esperar el ataque Exacto No es una sensación Que me guste Pero los vigías De signo de la noche Dicen que no hay Movimientos al oeste Así que si tienes algo Que hacer en otra parte Aprovecha este momento Si no He puesto a tu disposición Los aposentos De Olin Delverson Puedes dormir allí Si concilias el sueño Vale ¿Esto qué es? Revisar los preparativos Del risco Visitar ambos lugares Defendidos Descansar antes De la batalla final Vale Vale chicos Lo vamos a dejar por aquí Antes de la batalla final Obviamente voy a Revisar las defensas ¿Vale? Porque yo creo que eso Va a ser importante Para las batallas Yo creo que si la reviso Va a ser Vamos a defender mejor Y va a haber más bajas De los enemigos Y menos de las nuestras Así que voy a hacerlo Antes de descansar Para la batalla final Pero lo haremos En el siguiente capítulo ¿Vale? Así que chicos Espero que os esté gustando Esta serie Está a punto de terminar No sé cuánto quedará Ya lo llevo diciendo Desde el anterior capítulo Viene una batalla Espectacular En el siguiente capítulo Ya os lo aviso Espectacular Espero que os esté gustando Chicos Si os hacía manita Arriba al like Suscribiros a canal Si no lo estáis Os espero en el próximo capítulo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós!